¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes querer ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes amar ¡De Ecuador! ¡Para el mundo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arzón de la cumbia! ¡Los del barrio! ¡Cómo! ¡Los del barrio! ¡En Ahome y Sotalín! ¡Para el mundo! ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes querer ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes amar Muchas lágrimas me costó por amarte así Me dejaste tú sin razón Ya no quiero sufrir Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Sufrí por tu amor Yo no quiero ser infeliz Sufrí por tu amor Yo no quiero tu corazón Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Desde la vieja guardia Desde la vieja guardia Danilo Sandoval Danilo Sandoval ¡A que le chispas! ¡A que le chispas! No me Sotalín Ya no sufras Ya no llores Por ese amor Él ya fue Ya perdió Para que sufrir Para que lloraran Si tú no sabes querer Para que sufrir Para que lloraran Si tú no sabes jamás Muchas lágrimas me costó Por amarte así Me dejaste tú sin razón Ya no quiero sufrir Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Sufrir por tu amor Yo no quiero ser infeliz Sufrir por tu amor Ya no quiero tu corazón Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Yo del barrio Con puro corazón Échale, 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 échale pues Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Sin tus labios amándome No me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor Ya no quiero vivir Mucho récord Luis Guerra Jujú 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 Jujú